Tengo muchísimo frío y no sé si escuchan mi garganta, pero estoy un poco enferma. Mi esposo vino de visita. Mi esposo vino de visita. Qué extraño se escucha eso. O sea, no es como que, ah, mi esposo se fue de viaje. No, o sea, básicamente mi esposo vive de viaje y me visita. Y venía enfermo, anda en Ensenada, Isla Guadalupe, México. El año pasado también hizo ese viaje y grabaron con el tiburón blanco. Ah, hicieron la semana el tiburón con Discovery Channel y este año lo están haciendo otra vez. Entonces, vino de visita una semana, venía enfermo por las buceadas y me contagió. Entonces, y bueno, les quiero hacer, me dijeron que les hiciera un video cuando hice, creo que mi pantapallet. Me dijeron que les hiciera tips de, y los apunté y no tengo mis notas, vengo. Ah, en mi última pantapallet me dijeron que les hiciera así como que un video de tips de cómo hacer progreso en pantapallet para las personas que no se han animado aún a hacer un pantapallet. Y bueno, aquí les tengo unos tips basados en mi experiencia. Y pueden ser basados contradictorios a lo que yo he hecho o que a mí me han beneficiado. O cosas que a mí me han afectado negativamente que dije, que puedo decir, disculpen la expresión, pero, ay, la cagué con esto. Entonces, para que ustedes no la caguen, para que ustedes tomen una mejor decisión. Bueno, voy a empezar. Disculpen mi voz de nuevo y disculpen que estoy con mi bata, pero les digo que estoy enferma y tengo mucho frío. Tengo la calefacción prendida y no se me quita el frío. En serio, que ando vestida abajo de mí. Sí, ando vestida, pero tengo muchísimo frío y esto me tiene bien calientita. Ok. Mi primer tip es, elijan algo que les guste, pero que saben que si se van a terminar, no lo van a extrañar. A lo mejor algo que sea adición limitada, a lo mejor algo que no sea permanente. Y eso es lo que yo he hecho, por eso elegí mi paleta Carry The Way The Tarte. Yo como youtuber no me sirve hacer Get Ready With Me, no me sirve sacar esta paleta mes con mes, porque a lo mejor es algo que ustedes ya no pueden comprar, es algo que ya no pueden comprar. Entonces, de alguna manera a lo mejor no las estoy tentando a que salgan y corran y la compren, pero a la vez es como que también esto me sirve porque me sirve a mí hacerle pan a esta paleta, porque yo sé que como fue diseñada de hace muchos años, no la voy a estar viendo constantemente en videos de YouTube y decir, oh, la quiero, la extraño, la quiero volver a comprar. Alguien me dijo que va a ser la Modern Renaissance de Anastasia y yo vi que muchas personas este año están haciendo la Modern Renaissance de Anastasia. Yo no estoy lista para hacerle pan a una paleta de ese tipo. Yo siento que si me la termino, y eso se los comenté en mis favoritos anteriores, les comenté que no estoy lista, por ejemplo, para la Too Faced Chocolate Bar, porque todavía la sigo viendo, es algo que siento que si me termino y sigo viendo videos, voy a decir, oh, la extraño. A pesar de que no son colores nuevos, no son colores que no han sido inventados, que no hay en otras paletas, sé que si configuro sombras de paletas diferentes puedo obtener looks similares o una combinación de colores similares, pero siento que es algo que voy a extrañar. Entonces, las veces que he elegido hacer Panda Palette, el año pasado, el año antepasado, el 2016, tenía esta. Tenía tres años esta y medio. Y también había una de Stila, no me acuerdo cómo se llama, pero era una edición limitada de 10 dólares que salió para un Black Friday de Sephora. Entonces, por ejemplo, a esa le pude hacer pan, la terminé y no la necesito volver a comprar, porque no la he recordado, o sea, completamente se me olvidó, no es como que la estoy viendo constantemente en videos de YouTube. Entonces, a lo mejor paletas así, descontinuadas, la Naked de Urban Decay ya está descontinuada. Este tipo de paletas que no son extremadamente populares, a lo mejor es bueno hacerles pan. Y yo por eso en este año he hecho estas dos. Siento que si hago la Mother Renaissance o la Chocolate Bar, las voy a extrañar. Aunque ya creo que la Chocolate Bar se está haciendo así como que fading, como que ya está poco a poco quedando en el olvido, porque ya Too Faced se está enfocando en nuevas paletas y ya poco a poco como que está dejando Chocolate Bar hacia atrás, que fue más o menos lo que hizo Urban Decay con la Naked. Sigue sacando nuevas Naked, pero ya la original ya definitivamente quedó fuera. Entonces, no sé, definitivamente una paleta que ya conoces, que ya has experimentado mucho, que ya sabes cómo funciona, que ya tienes idea de ciertos looks que vas a hacer con ella, eso es algo que yo recomiendo. Que no sea una paleta de que, ay, la vas comprando y falta paleta. Esta paleta no, a lo mejor una paleta que ya has usado en varias ocasiones. Y claro, yo lo he hecho. Yo soy muy comprometida con mis proyectos fan, así de que sí, poco proyecto, así que lo uso. Y de hecho, este año, creo que el año pasado fui muy estricta. Este año me di la libertad de hacer trampa una o dos veces al mes. Y, por ejemplo, el mes pasado a mis favoritos les puse la Chocolate Bar. Creo que en alguna ocasión hice un Get Ready With Me este año con la Nude Tude. O sea, ven que cuando viajo, que cuando viajo uso, no sé dónde la tenía, la tenía por aquí, una de Adara que me regalaron, que me encanta. Esa la uso mucho. Entonces, de repente me doy oportunidad de usar otras paletas, hacer un poquito de trampa. Dense la oportunidad de hacer trampa. Tampoco es así como que súper divertido enfocarte. O sea, sí está padre enfocarte porque se siente bien padre hacer avance y terminarte una paleta completa. Pero a la vez, si tienes un montón de paletas, no las olvides todas. En serio, que yo las tenía todas súper olvidadas. Ahora que me mudé aquí a esta nueva casa y que estoy, todavía créanme que no termino de desempacar porque entre el trabajo, los perros, que viene mi esposo, y si no está mi esposo y estoy sola. Y básicamente me ha tocado desempacar la casa a mí sola y no he terminado de desempacar todo. Pero de repente veo paletas y digo, no manches, tengo años que no toco esto. O sombras. Entonces, por eso me emocionó mucho estar en mi proyecto pan ruleta porque estoy sacando incluso hasta sombras individuales que hacía mucho que no veía labiales, etc. Entonces, te hacen la oportunidad a lo mejor de una o dos veces a la semana de usar una paleta diferente. Y con eso les quiero recomendar... No, aquí es precisamente donde hablo lo que yo he hecho mal en los últimos años. Y que quiero que ustedes, o les recomiendo que ustedes no hagan. No elijan una paleta invencible. Elijan una paleta... Elijan una paleta normal. Incluso estas son muchas sombras. Esta es la semi-sweet. Incluso estas son muchas. O sea, he visto gente batallar con las chocolate bars porque sí son muchas sombras. Pero a lo mejor una de 10, 12 sombras es más realista. 10 sombras, 12 sombras, te puedes terminar una por mes en promedio. No de que te vas a terminar una por mes. Pero en promedio. Y así a la vez, como es una paleta chica... Como va a ser una paleta chica, si te das la oportunidad de hacer trampa y derrotarte en otras paletas, a lo mejor no va a afectar tanto que al final del año no te la terminaste. Entonces, yo sí estoy... Y creo que es lo que recomiendo. Una paleta más alcanzable, con más posibilidades de terminar. Y así, si te vas terminando una sombra, sabes que puedes ir sacando otras paletas para complementar los looks. Si a lo mejor esa sombra que te terminaste, que generalmente es la que se terminan primero, son de las más básicas. Las que más ocupas. Generalmente la de iluminar, generalmente la de párpado, generalmente la de la cuenca. Y al final terminan quedando las más oscuras. Entonces, una paleta de 10 o 12 sombras es más fácil de que, como les digo, se van terminando las sombras más básicas. Y ya si tienes un montón de sombras individuales, puedes ir usando sombras individuales para que no te olvides de esas. Frank and Shadows. Oh my God. Bueno, yo lo he hecho incluso con el cabello. Pero, y de hecho esta ya tocó fondo. Pero Frank and Shadows básicamente es combinar sombras y hacer el color que te guste de ella. De hecho, tengo pensado hacerla con las de Elf. En las de Elf ya me quedé sin color de transición. Y tengo muchos colores grises. Y la verdad es que a mí no me gusta el gris. No lo he hecho aún. Díganme más adelante si quieren que les haga un video. Pero básicamente me dijeron que quieren que les haga un video de cómo represiono mis productos. Ya les hice un video de eso hace como 2 o 3 años. De cómo represiono productos quebrados. Lo voy a buscar y se los voy a dejar aquí ligado abajo. Pero ya tengo ese video. Ahora traigo un poquito de azul en el cabello. Pero no manchen esas sombras de Elf. O sea, para que vean por qué mis looks de sombras últimamente están re feos. Porque estas paletas ya la calidad no está buena. La pigmentación. O sea, así como que la aplicas y se ve súper bonita. De los 15 minutos la pigmentación desaparece. Se supone que traigo el pelo pintado de azul. Bueno, Frank and Shadows. Ah, les había comentado en esta paleta que tenía un color vino que se me hacía divino. Pero que no pigmentaba y no hacía en mis ojos lo que yo quería que hiciera. Entonces dije, bueno, ¿qué tal si hago algo más usable? Entonces quise crear, según yo, un taupe. Entonces agarré la mitad de arriba de esta sombra gris y la combiné con la color vino. Y realmente tenía así como que todo este pan estaba completamente lleno. Y ya toqué fondo. De hecho es lo que traigo hoy. Nada más, ya me puse delineador azul. Que también ya no se ve tan azul. Cuando recién lo apliqué se veía azul así súper, súper, súper vibran de hermoso. Ya ahorita ya como que se le calmó el azul. Es lo que les digo. Y realmente pues no, no dio lo que yo quería. No es un taupe, pero bueno, está usable. Pero bueno, experimenta lo mejor. Yo he visto videos de personas que han hecho Frank and Shadows hermosos. Que han combinado, por ejemplo, por ejemplo, verdes súper vibrantes con dorados. Y queda un verde así como, como un verde militar metálico. Esta es mi idea de mi próximo Frank and Shadows. Agarrar de las dos grises más claritas de esta paleta y combinarlas por este, porque son muy frías, muy grises, y este café está muy rojizo. Y quiero ver cómo queda eso. Quiero ver si puedo hacerlo casi como que un taupe. No lo tengo por el momento, no lo tengo pensado a hacer por el momento, porque por el momento todavía tengo algunas sombras que puedo utilizar para cuenca. Pero en un momento me voy a quedar con cero opciones de cuenca aquí, porque me quedan cafés muy, muy oscuros, que son más como para acentuar, pero no para usar en la cuenca o para transición. Entonces voy a tener que hacer muchos Frank and Shadows. De hecho, lo que traigo en el pelo también era un Frank and Shadows de tres sombras azules. Las combiné, las apliqué, se veía azul. A los 15 minutos el azul desapareció. Creo que me lo tragué todo, porque en serio que siento polvo en los dientes. Creo que lo respiré todo. Y bueno, sé creativa, salte a tu zona de confort. A lo mejor en algún evento te puedes hacer, tienes sombras rojas y no sabes qué hacer con ellas. Póntelas en el pelo, moradas, rosas, verdes, azules, pero que sí pigmenten. O a lo mejor té delineados libertidos. No sé, de vez en cuando has tenido un look morado y sorprendes a ti misma. Si eres acostumbrada a hacerte muchos colores neutrales que soy yo. Yo realmente estoy fuerísima de mi zona de confort. En los últimos meses me he hecho muchos smokies y no son los smokies más exitosos. Pero bueno, le quiero sacar el máximo provecho a esta paleta. Ya les dije que lo que quede el 31 de diciembre es lo que se va a quedar. La voy a dar por terminada, pero mientras la tenga le voy a seguir dando uso. Y sigo dándole uso a la de Elf también. Con la de Elf complemento los looks de aquí. Pero bueno, sean creativos. Y si no tienes creatividad, porque yo últimamente, yo antes era de que, ah, color, color. Y yo veía paletas así, colores neutrales y se me hacían súper aburridas. Y yo era más de usar color antes. Ahora veo color y no sé qué hacer con él. Entonces he vuelto a lo que antes hacía. Que era ver YouTube. Antes veía puros tutoriales. Ahora YouTube, los videos de YouTube es puro de que vender, vender, vender. Compra esto, mis favoritos, reseña de esto. Y no, yo originalmente empecé a ver YouTube para tener ideas de maquillaje. Para tener ideas de cómo usar ciertos colores. Entonces, volver a lo básico. A lo que se hacía antes, los tutoriales caseros. O sea, así de que tienes un montón de sombras moradas, busca en YouTube. Así de que, tutorial con sombras moradas. Tutorial con sombras dorado con verde. No sé, a lo mejor existe. No sé. Siento que ese contenido quedó muy atrás de los tutoriales. Sí, todavía hay gente que hace tutoriales. Pero ya no tanto como antes. Ahora es más de reseñas y favoritos. Y vender. Entonces, por eso estamos en esto de los proyectos PAM. Porque vivimos demasiado YouTube. También algo que a mí me ha servido mucho es... En lugar de enfocarme en toda la paleta, que puede ser muy intimidante. Así como que tiene una paleta con... 144 colores. Puede ser muy, muy intimidante. Entonces, te quedas... ¿Cómo empiezo? ¿Qué hago? ¿Cómo le voy a hacer avance? Yo lo que he hecho es enfocarme en looks. Entonces, elijo 3, 4, 5 sombras al mes. Y con esas sombras hago un look. Y cuando se me va terminando una sombra, la reemplazo con otra. Y la reemplazo con otra. Entonces, así va cambiando el look. Claro que como en esta ocasión me estoy enfocando en esta. Son muy pocos los colores que me quedan aquí. Y esta es como que la base de mis looks. Mis looks están quedando así súper oscuros. Pero básicamente, así como que en eso me enfoco. Estas son las sombras con las que voy a trabajar. 4 o 5 sombras. Se me terminó mi sombra para iluminar. Ok, me cambio a otra sombra para iluminar. Se me terminó mi sombra de transición. Ok, me cambio a otra sombra de transición dentro de la misma paleta. Ahora, yo tengo esa oportunidad porque tengo una paleta de 24 colores y una paleta de 144 colores. Pero si tú tienes una paleta de 10 o 12 colores, a lo mejor nada más tienes un iluminador. Y cuando te lo termines, pues puedes jugar con otra paleta o puedes jugar con una individual. Si te terminas, a lo mejor nada más vienen dos de transición. A lo mejor nada más vienen dos así como para todo el párpado. Entonces, vete enfocando por look. Y por decir, de lunes a viernes que vas a trabajar, por decir. A lo mejor para que no te estés rompiendo la cabeza de que, oh my god, ¿qué voy a hacer para hoy de maquillaje? No tengo idea. Entonces, es más fácil enfocarte por look. A lo mejor un look al mes. Y pondré los fines de semana a hacer algo más divertido. Algo más smoky, algo más colorido. O el fin de semana usas otra paleta, etc. Pero a mí me ha funcionado eso. Sobre todo porque me levanto súper, súper temprano para ir a trabajar. Entonces, a las 5 de la mañana como que no tengo mucha creatividad para ponerme a inventar looks. Y bueno, algo súper, súper básico. Pero trata de tener tus brochas limpias. Creo que eso ya lo he dicho en otras ocasiones. Pero una brocha limpia hace la diferencia. La aplicación queda mucho mejor. Y a la vez no estás reciclando producto viejo que ya estaba en tus brochas. Entonces, realmente cada vez que tu brocha toca el producto, el polvo, está agarrando producto nuevo. No estás así como que coloreándote con producto viejo que ya estaba en la brocha. Entonces, trata de lavar tus brochas seguido. Y eso aplica para cualquier cosa. Robor, contorno, iluminador. O sea, base de maquillaje. Para todo aplica. Entonces, el último tip. Lava tus sombras. Tus brochas. No tus sombras, ¿verdad? Y sí. Ah, es que le uso color de cabello, delineador. A lo mejor para cejas. Yo trato de no usar eso. De darle otro uso. Algunas para el cabello, ¿sí, no? Porque no es como que tengo tintes de colores. Pero, por ejemplo, trato de no usar el mucho uso porque tengo muchos iluminadores. Entonces, de nada me sirve hacer avance en una sombra, usándola como iluminador, si todavía tengo un montón de iluminadores. O no me sirve usar una sombra como contorno, si tengo un montón de bronzers. Pero si tú, tu obsesión son las sombras y en otras categorías de maquillaje estás bien y no tienes así como exceso de productos, pues a lo mejor puedes utilizarla como delineador. Algunas sombras las puedes utilizar como contorno, algunas como rubor, algunas las puedes utilizar como iluminador. Ya dije eso. Incluso como polvo para debajo de tus ojos, de tus ojeras, para la ceja, para el cabello. De hecho, una vez hice un DIY que quebré una sombra dorada y la combiné con crema humectante y un poquito de base de maquillaje. Y me hice un... también voy a tratar de buscar ese video. También es viejo. Me hice una crema humectante para las piernas, para que las piernas se vean brillosas y luminosas. Esa sería otra opción. La idea para mí no es desperdiciar el producto. Yo soy una youtuber chica realmente. Yo no gano mucho. O sea, de repente me llega un cheque cada cierto tiempo, pero no es nada... No tengo ganancias, básicamente. O sea, me llega un cheque que a lo mejor reemplaza una o dos de las compras que he hecho. Pero yo no tengo ganancias. O sea, esto no es un negocio para mí porque la inversión no la he recuperado, básicamente. Entre cámara, si luces que se me han quebrado o que las he tirado a la basura o... No sé, sean buenas o no. Yo no he recuperado mi inversión. Yo no recibo así como que productos de PR, de relaciones públicas a cada rato. Entonces, la mayoría de mi colección yo la he comprado. Yo no soy de desperdiciar el producto. Por eso no me ven haciendo muchos declutters. Porque lo que tengo a mí me costó. Entonces, no me van a ver tirar dinero a la basura. Entonces, tampoco no me gusta tirar mucho producto a la basura. Si le puedo buscar otro uso, pues lo busco de una manera que yo lo vaya a disfrutar. Pero que no me vaya a arrepintir de que, ay, no debía haber hecho eso porque... O sea, de nada me sirvió usarla como iluminador si tengo un montón de iluminadores en mi colección. Me explico. Pero a lo mejor a otras personas sí les puede servir ese tip buscándole otro uso. Bueno. Ahora sí. Me gusta mucho hablar. Ya saben cómo usé. Nos vemos en otro video. Bye. Bye.